Yo no sé de poesía, ni de filosofía, solo sé que tu vida, yo la quiero en la mía. Yo no sé cómo hacer para no tenerte la que yo tengo. Yo no sé cómo hacer para no tenerte la que yo tengo. Yo no sé cómo hacer para no tenerte la que yo tengo. Yo no sé cómo hacer para no tenerte la que yo tengo. Yo no sé cómo hacer para no tenerte la que yo tengo. Yo no sé cómo hacer para no tenerte la que yo tengo. Yo no sé cómo hacer para no tenerte la que yo tengo. No sé cómo hacer para no tenerte la que yo tengo. Yo no sé cómo hacer para no tenerte la que yo tengo. Yo no sé cómo hacer para no tenerte la que yo tengo. Yo no sé cómo hacer para no tenerte la que yo tengo. Yo no sé cómo hacer para no tenerte la que yo tengo. Yo no sé cómo hacer para no tenerte la que yo tengo. Yo no sé cómo hacer para no tenerte la que yo tengo. Gracias por ver el video.